El resultado de la llamada que tuvo el señor presidente López Obrador con el señor presidente Trump se acordó que habría un respaldo, un acceso para que México pudiese adquirir ventiladores que se iban a necesitar justamente ahora que estamos en el punto más alto. Y les puedo informar que el día de hoy ya aterrizó en la ciudad de Toluca, en el aeropuerto de Toluca, un vuelo de FedEx, creo que ya tienes la foto, por favor, es un Boeing 767, voló de Reno a Memphis y de Memphis a la ciudad de Toluca, son 44 pallets y en total son 211 ventiladores. Eso es lo que está sucediendo ahorita, que es la operación de descarga, es lo que están trabajando ahorita. Eso que ven allá arriba es lo que llamamos los pallets, que son 44, porque son equipos complicados. Estos son hechos en Suiza. La marca es una de las mejores del mundo, que se llama Hamilton. Debo agradecer a la empresa y a su CEO, su director, porque personalmente estuvo al tanto y nos ha auxiliado enormemente. También han puesto precios habituales, son cuatro modelos los que México está adquiriendo, el T1 militar, el T1, el C1 y el C3, y valen 21 mil dólares, 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce.